Vamos a presentar a Fabio, ¿cómo estás Fabio? Vamos a hablar de Enzo Valentino hoy. Exactamente. Vamos a recordar a Enzo Valentino. Enzo Valentino, vamos a recordar a uno de los cantores, como siempre digo, van pasando los años y no solamente pasa con los cantores de tango, sino creo que todo a nivel nacional, lamentablemente, y mundial, creo que de a poco también va sucediendo lo mismo. Al tener años se van olvidando un poquito de la gente que hizo historia en nuestro país. Me estoy refiriendo justamente a Enzo Valentino, un cantor que hoy actualmente tiene 94 años. En septiembre cumplió sus 94 años un cantorazo santafesino de la provincia de Santa Fe, exactamente de Correa, este querido cantor que fue uno de los grandes cantores sin ningún lugar a dudas de la historia. Sigue con, por supuesto digo, 94 años, está un poco mal de salud, ya hace dos años que está postrado, se puede decir, pero le mandamos un fuerte abrazo a este cantorazo. Este cantor que debutó en 1937 en Buenos Aires, en la orquesta, en grandes orquestas, pero paradójicamente a este cantor se lo caracterizó por el estilo de cantar, como uno de los cantores de la trilogía que conformó el trío más grande de cantores de la historia. Uno de ellos, por supuesto, el trío más grande de la historia, del tango Gardel Magaldi Corsini. Él tenía el estilo de Corsini y fue el mismo Ignacio Corsini que le dio el respaldarazo para que él siga cantando al estilo de Valentino. Fue así que, entonces, cuando incluso Ignacio Corsini deja de cantar por razones familiares y él queda haciendo ese estilo inconfundible, que ya lo van a ver aquí de grande, pero cómo modulaba esa voz. Y déjame que te cuente, actuó con Jorge Dragone, con Domingo Federico al principio, y una pequeña anécdota que me contó hace muchos años el maestro Enrique Romano, de acá de Santa Fe. El maestro Enrique Romano tenía su orquesta. Cuenta la historia, que allá por él, una anécdota me contaba, allá por los años, a mediados de los años 70, se iban de viaje a, viajaban, vinieron acá a Santa Fe y tenían que ir a una actuación a Esperanza o a un pueblo del norte o a una ciudad del norte. ¿Qué pasó? En esa época estaba la caminera, la policía caminera. Los paró y tenían todos los documentos menos Enzo Valentino, que iba atrás en el auto, donde viajaban algunos músicos y Enrique Romano. Le mostró al policía que eran músicos, pero no estaba identificado quién era Enzo Valentino. Se había olvidado los documentos. Y le dicen, insistió el policía que no podía seguir, si no tenía documentos. Le preguntan si él conocía algo de tango, si conocía quién era Enzo Valentino. Sí, lo conozco. Bueno, es el señor Enzo Valentino. Y resulta, ¿qué tuvo que hacer en definitiva y para redondear? Cantar. Tuvo que bajar la ventanilla del auto y cantarle este tango que vamos a escuchar ahora para que reconociera su voz. Enzo Valentino le cantaba a ese policía que lo paraba el tango Cualquier Cosa. Así que, amigos, nos emocionamos con este hermoso cantor, un capo que no debemos dejarlo de olvidar, Enzo Valentino, su voz, que nos deleita, no con cualquier cosa, con el tango Cualquier Cosa. Así. ¡Sí! ¡Sí! Cualquier Cosa resultaste para que un hombre derecho tu maldad tomara pecho entregándose al esplín. Con tu acción me comprobaste lo que de ti suponía, que tu amor me sonreía para lograr otro fin. ¡Sí! Alba mía, alma cruel y atravesada, por tu artera apuñalada, toda mi dicha perdí. ¿Quién diría que tu corazón tan terco prefirió ser flor de cerco y no encanto para mí? Tus divinos ojos verdes, mezcla de mar y de cielos, han dejado un desconsuelo que amargó mi corazón. Y era Dios que no te acuerdes de volver ya que te fuiste, porque el daño que me hiciste, no merece mi perdón, loca mía, alma cruel y casquivana, que te alzaste soberana, siendo bueno para ti. Y yo quería que tu corazón tan terco me volvieras flor de cerco y no encanto para mí.